También hay que morir con el arte de esta joven guapísima. Mi bandera, ya no han de volverse a ver. ¡Oh, bravo, bravo, y bravo! Menos mal, menos mal que a ti sí que te hemos de volver a ver, porque si no yo no sé qué iba a hacer. Mira Modesto, ¿cómo puede ser que una chica tan joven me ponga los pelos así de gallina? A mí también, a mí también. Es que es increíble, Mari Carmen. Gracias por invitarnos por fin a tu casa. Estoy contenta de que esté aquí conmigo. Porque, Modesto, Mari Carmen por fin nos ha invitado a tu casa. Mari Carmen, la ganadora de la séptima edición de Se Llama Copla, ¿eh? Vecía de calle, para que todo el mundo lo sepa, que hoy ha tenido un examen en el instituto, señores. Y mañana tiene otro. ¿De qué mañana el examen? Mañana de Ciencias para el Mundo Contemporáneo. ¿Y el de hoy cómo te ha salido? No, hoy no lo he tenido, lo tuve el lunes. Ah, es mañana, vale. Pero me ha salido bien. Es que nos lo ha dicho para que le diéramos más tiempo para ensayar, ¿sabes? Nos lo ha dicho así un poquito. Mañana, mañana lo tengo. Bueno, ¿qué nos tienes que decir? ¿Qué nos tienes que decir a nosotros? Pues que ya tenemos el disco por fin y que, bueno, yo estoy súper contenta porque la gente estaba como loca esperando al disco. Y ya por fin lo tenemos, ¿no? Y toda la gente escuchándolo. ¿Que has editado tu primer disco? Pues sí, está editado el primer disco. Es una recopilación de mis mejores momentos en el programa. Sí. Y entonces, para mí son súper especiales todas las canciones que aparecen en el disco. Yo estoy súper contenta. Mari Carmen, especiales. Tener 17 años, estudiar primero de bachillerato y tener un disco, ¿no? Muchas gracias y estamos trabajando mucho y, bueno, intentando que esto salga bien y que la gente también esté contenta con lo que hago, ¿no? Bueno, la gente está muy contentísima. Pero a mí Modesto me llama mucho la atención de Mari Carmen, que me ha dicho que ella, de grande, se quiere dedicar al mundo de la música, quiere seguir en esto, pero que va a estudiar una carrera muy rara. Que ella quiere ser estudiosa, que ella quiere seguir estudiando, que nada más que la voz, no. ¿Qué vas a estudiar? Dímelo, por favor. Pues mira, yo estoy entre ciencias políticas y también me he informado sobre un doble grado de Derecho, con ciencias políticas y ciencias de la administración, que a mí me gusta mucho. No te mareamos de esto, nada más que te pensarlo. No, me parece estupendo, me parece maravilloso, claro que sí. ¿Y a la mami qué le parece? ¿Qué le parece todo esto a la madre? Tener una hija que canta, que estudia, que es guapa, que es simpática, que tiene disco ya, que esto cómo se lleva, se puede asumir. Muy bien, porque ella lo puede llevar, ella quiere y lo puede llevar, sí. Y la verdad que sí, que yo muy contenta. ¿Os ha cambiado la vida el ganar este programa? Claro, algo sí, algo sí. ¿Algo sí, no? Sí, sí. Que salís por la calle y que todo el mundo te conozca. Sí, sí, porque además ahora cuando salimos tardamos muchísimo y no es lo mismo que antes, pero yo estoy súper contenta. Y además que me gusta mucho hablarme y hablar con toda la gente que me para, ¿sabes? Pues vamos a dejar yo de hablar y vamos a cantar. Muy bien. ¿Qué me va a cantar? Sangre de mis venas. Oye, que suerte para el examen de mañana, ¿eh? Muchas gracias. Ahí está. Hay que estudiar ahora. ¿Cuando termine a estudiar? A estudiar. Ya me voy a ir a estudiar cuando termine. Vamos allá. Gracias. Sangre de mis venas, tengo que llorar, porque en vez de quitarme las penas, te las voy a dar. Mi gloria se vuelve en llorar. Mi gloria se vuelve en llanto y no, y no me puedo valer. Aquel que yo quiero tanto me tiene, me tiene que aborrecer. Ay, está nerviosa. Ay, está nerviosa en el día. Es que estoy viendo a mi gata aquí, modesto. La gata, enséñame la gata, chiquilla, enséñamela. Ahí está. Enséñame la gata. Oye, un beso para ti, para toda tu familia y para la gata también, ¿eh? Sí, muchísima gracias. Suerte para el examen de feo, en fin. Muchas gracias. Las cosas que pasan en directo que me encantan.